Y estamos de regreso desde acá al estudio virtual que hemos instalado para poder estar con ustedes de manera abierta, donde todos pueden acceder a través de nuestros links de Passline. Si quieren encontrar el link pueden hacerlo a través de www.8.8.org. Ahí usted encontrará el link para escribirse a Passline. Si participa con el mail de su empresa, usted podrá participar por premios, ojo, para que nosotros le mandemos información. Y además de eso podrá acceder a esta transmisión y también al chat, donde también estamos regalando tempos, libros, en fin. Está todo pasando en este momento de aquí hasta las 3 o 4 de la tarde, porque tenemos mucho, mucho más que hablar sobre ciberseguridad. Este es uno de los tantos eventos que hemos realizado durante el año, donde hemos tenido una agenda copadísima para poder estar cerca de ustedes, entregarles la información de manera sincrónica y asincrónica, porque ustedes pueden encontrar todo este contenido en el YouTube, el canal que tenemos dispuesto para ustedes con todas estas charlas, para que las puedan revivir. Y hablando justamente de charla, nos encontramos ya con nuestro siguiente invitado para continuar con nuestra agenda. Está con nosotros Cristian Rojas, consultor y profesor especialista en desarrollo seguro de software. ¿Cómo estás Cristian? ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, un placer estar acá. Perfecto. Hoy día vamos a hablar de APIs y vamos a hablar de soluciones y de seguridad sobre APIs. Voy a dejar el espacio para que tú puedas continuar presentando. Este, es todo el, ¿cómo decirlo? El escenario virtual de 8.8 Regional Norte es para ti. Adelante. Muchas gracias doctor. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo acá en 8.8, evento en el cual tuve el privilegio de exponer en su versión 2015 sobre seguridad en aplicaciones móviles bancarias. Y hoy día, de hecho, les quiero hablar acerca de algo que tiene una relación muy cercana, porque es a lo que se conectan justamente estas apps bancarias, o cualquier app móvil que nosotros ocupemos, que son estos web services o APIs. Bueno, las cosas han cambiado bastante desde 2015, cuando expuse allá en el escenario del cinearte Normandie, probablemente recordarán, o más de algunos tiene que haber ido a esa charla en ese momento. Y en ese tiempo, la web estaba basada en un paradigma llamado Server Site Rendering. El Server Site Rendering básicamente consiste en que cuando un browser envía una petición a un servidor, el servidor lo que hace es mandarte un HTML masticado con imágenes, con textos, con información, y el browser lo recibe y lo muestra. Ahora, la cosa es bastante distinta porque hay un paradigma nuevo que se conoce como CSR, o Client Site Rendering, en que básicamente consiste en que es el navegador o la aplicación móvil la que se encarga de la interfaz de usuario. Y lo único que se intercambia entre la aplicación y el servidor son datos. O sea, el servidor de alguna forma pasa a convertirse en una plataforma por la cual tú solamente intercambias información. No hay un intercambio de elementos de interfaz de usuario. Entonces, ahora tenemos este nuevo modelo en el cual los datos son lo que principalmente se transfiere entre tanto el cliente como el servidor. Y con esto nace el concepto de API. Bueno, el concepto de API era ya previo a este tema de intercambio de datos a través de Internet. Y era principalmente lo que tenía que ver, o sea, sigue haciéndolo, lo que tiene que ver con las instrucciones, los métodos que hay en módulos, objetos, etcétera. Hoy en día se usa más para exponer servicios, exponer información para ser consumida por estas single-page applications, por ejemplo, como React, como Angular, o por apps móviles. Pero también las APIs han traído un nuevo beneficio, que es el hecho de que tú puedes automatizar, tú puedes monitorear lo que está ocurriendo dentro de tus aplicaciones, dentro de aplicaciones que tú mismo estás implementando o instalando o haciendo uso en tu vía diaria, para tú poder monitorearlas y automatizarlas. ¿Ya? Ahora, esos son los beneficios de las APIs. Ahora, las APIs también conllevan grandes riesgos. De hecho, de acuerdo con un reporte publicado recientemente por una empresa llamada Salt Security, en el último año el tráfico de APIs aumentó en un 141% con respecto al año anterior. Y a su vez, el tráfico malicioso contra las APIs aumentó en un 348%. Y de hecho, este mismo reporte indica que el 94% de las organizaciones ha tenido algún incidente, por lo menos un incidente de ciberseguridad con las APIs que ellos exponen a Internet en el último año. Probablemente habrán o escuchado hablar acerca de las APIs Top Ten de OVAS. OVAS tiene varias de estos Top Ten no es el Top Ten principal, el único. De hecho, hay por lo menos unos cinco. Y uno de ellos es justamente el Top Ten de las vulnerabilidades más pervasivas de las APIs. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? El tema es que me he dado cuenta que hay tres problemas que van incluso más allá del API Top Ten. Y son los siguientes. El primer problema es que no tenemos idea de lo que tenemos. Por una parte, nosotros ocupamos muchas herramientas. Contratamos Clouds, ocupamos, por ejemplo, algún orquestador como Kubernetes. Ocupamos sistemas de administración de contenido, CMS como WordPress, etc. Tenemos sistemas de monitoreo, por ejemplo, como Nagios, Sabix. Usamos analizadores de datos como lo que antes le llamábamos Elasticsearch. Ahora es el LLKStack, ¿no es cierto? Usamos analizadores de datos, usamos herramientas DevOps, Jenkins, que también incorporan APIs. Nuestras mismas herramientas del día a día. Los equipos de desarrollo ocupan mucho cosas como Slack, por ejemplo. Y todas estas herramientas que nosotros ocupamos tienen APIs. Cuando yo hablo de que una herramienta es digna, me estoy basando en algo que me dijo un gerente hace varios años atrás, cuando yo estaba buscando un reemplazo para Nagios. En ese tiempo encontré esta herramienta llamada Sabix, pero en ese tiempo Sabix no tenía una API REST. Entonces, como Sabix no tenía una API, mi gerente encontró de que no era una herramienta digna para que nosotros la ocupáramos, por lo tanto, yo tenía que desecharla y buscar alguna alternativa. Entonces, cada vez las herramientas se vuelven de alguna forma más dignas y por lo tanto van incorporando estas APIs. El problema es que nosotros instalamos estas herramientas que traen APIs incorporadas, pero no tenemos idea de que las traen incorporadas. Y muchas veces vienen incluidas por defecto en las instalaciones de nuestra herramienta. Entonces, al tener estas APIs incluidas en nuestras herramientas, nosotros no sabemos eso, terminamos muchas veces exponiendo a internet o incluso en la red interna, para gente que no debería ver o modificar información, la información que está contenida en nuestras herramientas. Otro tema es que nosotros mismos al desarrollar APIs para nuestras aplicaciones que nosotros desarrollamos. Tenemos múltiples versiones. Por ejemplo, supongamos que nosotros tuviéramos una API versión 5. ¿Qué pasa con las cuatro anteriores? La mayor parte del tiempo nosotros no sabemos. O sea, cuando nosotros cambiamos de versión de una API, nos olvidamos de las anteriores. Y al olvidarnos de las anteriores, nos exponemos a que nos hackeen estas APIs de alguna manera. Entonces, esto es un poco como la canción que nos enseñaron cuando chicos del burro de San Vicente. El burro de San Vicente llega a carga en un asiente. Entonces, por una, tenemos APIs que vienen incluidas en nuestras herramientas, que no sabemos que las tenemos, y que están ahí, y que exponen nuestra información. Y además tenemos versiones antiguas de las APIs que nosotros desarrollamos, que también exponen nuestra información, pero de la cual tampoco estamos enterados. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que no sabemos lo que tenemos en lo que tenemos. ¿De qué me refiero con esto? En el, en la web tradicional antigua de la SSR que yo les decía del HTML masticado, eh, básicamente, eh, tú tienes, tú tienes cómo saber qué páginas o qué URL o URIS tienes incluidas dentro de tu servicio. Tú puedes armar un árbol, de hecho, hay herramientas de seguridad que para hacer el análisis lo que hacen es armar el árbol del sitio, siguen los links hacia otras páginas dentro del sitio y empiezan a hacer sus análisis correspondientes. Entonces, tú puedes tener un catastro de lo que tú tienes dentro de el sitio web que tú estás desarrollando. El problema es que con las APIs es distinto. No tienes, no tienes en las APIs alguna forma, por ejemplo, de, eh, no tienes en las APIs alguna forma de saber, eh, no tienes una forma de linkear entre los diferentes endpoints de tu app. Por lo tanto, de repente se te puede olvidar perfectamente alguno de los endpoints que tú tienes y se te podría escapar de tu análisis de seguridad si es que lo implementaste. El tercer problema es que todavía falta para automatizar bien. No hay todavía muchas herramientas, al menos open source, no hay muchas herramientas que te permitan hacer bien el trabajo de análisis de seguridad. Principalmente porque son basadas en phasing. El phasing es una técnica mediante la cual básicamente la herramienta lo que hace es tratar de adivinar, eh, qué lanzar, dónde están tus endpoints, etcétera. Entonces, tú podrías tener una API con un slash API slash user, pero podría no estar ahí. Y después la herramienta va a decir slash API slash users, y ahí se encuentra una endpoint. Y ahí básicamente lo que hace la herramienta es tratar de adivinar dónde están tus endpoints para poder hacer el escaneo correspondiente. Entonces están estos tres problemas. Ahora, ¿cómo resolver esto? Eh, existen, desde mi punto de vista, existen tres soluciones para resolver este problema. La primera es probablemente la más difícil de implementar y la más pesada de implementar. Tráiganme todas las API. Y cuando yo digo tráiganme todas las API, me refiero primero a hacer un catastro de todas las tecnologías que se usan en la organización. Todas. El Slack, el Sonar Cube, el ELK, el Azure, el Google, el Google Cloud, el AWS, todo, ¿ya? Por una, tienes el beneficio adicional al hacer eso, tienes el beneficio adicional de que estás cumpliendo con un requisito muy importante de la ISO 27001, que es el tener un inventario de activos, el saber qué es lo que tú estás ocupando en tu organización. Y el segundo. API se instala por defecto, se activa por defecto, tú puedes, o sea, si tienes la API activada por defecto y no la necesitas, la desactivas, ¿ya? La mayor parte del tiempo no la vas a necesitar, no vas a necesitar una API de Slack, no vas a necesitar la API de Yankees, no vas a necesitar la API de Elastic Stack, ¿ok? Ahora, si la tienes activada y no la necesitas, la puedes desactivar. Si no la puedes desactivar, vas a tener que filtrarla. Sobre todo si es que está expuesta a la red interna o si está expuesta a internet. La segunda solución es algo llamado, antiguamente llamado Swagger, hoy en día se conoce como Open API. Básicamente Open API es una especificación de web services, es como una suerte de directorio. Si alguno de ustedes desarrolló aplicaciones utilizando APIs basadas en Swap, hay una tecnología asociada que se llama WSDL, que te permite generar un directorio, un directorio donde están todos tus endpoints, ¿ok? Entonces, la idea de tener esta definición que es básicamente un archivo JSON o un archivo YAML, donde están incluidos todos los endpoints de tu API, ¿ok? Ahora, el problema, claro, si bien existe esta tecnología, está un poco el problema también de que vas a tener que documentar, porque muchas veces, hay dos formas en las cuales tú puedes usar OpenAPI. Tú puedes escribir primero la definición y de ahí generar el código de tu API, Python, Java, Node.js, etcétera, o al revés, tomar tu código y generar la definición de OpenAPI. En cualquiera de los dos casos vas a tener que documentar, y eso es algo que a los desarrolladores no nos gusta, no nos agrada, ¿ok? Pero lamentablemente vamos a tener que hacerlo, porque justamente el tema de la seguridad para las APIs proviene mucho de definir muy bien, tener bien pulidas las definiciones de nuestras APIs. Y la tercera solución es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿ya? O sea, no hay mucho con lo que trabajar, yo soy partidario, quienes me conocen saben que yo soy partidario de la automatización, de DevSecOps, ese tipo de cosas. Y la verdad que si bien no hay muchas herramientas automatizables, algo hay, ¿ya? Y se puede incorporar dentro de nuestros procesos de desarrollo para asegurar nuestras aplicaciones, pero además es bueno aplicar algunas recomendaciones para evitar hackeos contra las APIs que nosotros desarrollamos. Partiendo con algunas recomendaciones generales, primero que todo, ojo con las APIs antiguas. Acuérdense cuando yo les hablaba de que existen APIs versión 4, 3, 2, ¿qué pasa con esas APIs? Exponen información y muchas veces no las parchamos, no les aplicamos algún tipo de soporte, no nada. ¿Qué pasa con eso? Ahí tú tienes dos opciones, o le das un soporte continuo a esas APIs más antiguas, o si te cuesta mucho hacerlo, si el costo es muy grande, retirarlas del todo. No ocupar más esas APIs. Porque esas APIs al quedar ahí, botadas, sin ningún tipo de soporte, y acumulando vulnerabilidades, porque ese es uno de los problemas, los grandes problemas del software legacy. El que va acumulando vulnerabilidades a medida que va pasando el tiempo. Entonces cuando pasa eso, es básicamente una invitación a la que te hackeen. El segundo tema es ocupar TLS y usarlo bien. Aquí yo llevo siendo majadero hace 15 años con Estrella. No es suficiente contener tu servidorcito con HTTPS y ocupar un certificado de Let's Encrypt. Eso no es suficiente. O sea, tú tienes que preocuparte de que el servidor esté bien configurado, con protocolos seguros, con algoritmos descifrados seguros, con validadores adecuados. Todavía hay varios servidores HTTPS que ocupan SSL2, SSL3, tecnologías que ya no están llenas de hoyos de seguridad. Son hoyos de seguridad. Ocupan validadores MD5, por ejemplo. Muchos servidores es prácticamente como si tú no tuvieras cifrado, no punto a punto, sino que es como si no tuvieras cifrado HTTPS. Si es que tú tienes estos protocolos inseguros. Otra cosa muy importante. Muchas veces, por un tema quizás de ahorro de tiempo, de recursos, entre comillas, nosotros exponemos a través de nuestras APIs recursos estáticos. ¿A qué me refiero con recursos estáticos? Me refiero a imágenes, documentos, archivos, etcétera. Eso traten de que pase por el web service. Nunca lo sirvan directamente a los usuarios. ¿Ya? Tiene que pasar por algún tipo de autentificación, tiene que pasar por algún tipo de control de acceso. ¿Ya? Que eso es lo que ustedes tienen que también implementar en su app. Porque si ustedes dejan un documento expuesto para que cualquiera lo baje, supongamos de que es un PDF de, no sé, 150 megas. Y hay mucha gente que se pone a bajarlo. Te podrían botar el servidor, te podrían bloquear el acceso a usuarios que realmente necesiten acceder a tu plataforma. De hecho, vamos a ver un poco más adelante el tema de rate limiting, que es una herramienta esencial hoy en día, sobre todo en las apps, que te permite prevenir justamente estos ataques de negación de servicio. Entonces, controlar también los recursos estáticos que pasen por la app y que no sean servidos directamente. Y tener extremo cuidado con las inyecciones. Antiguamente, en el modelo SSR, nuestra preocupación era que no nos mandaron un SQL Injection, un Close Site Scripting o alguna cosa así. Ahora tenemos que preocuparnos de más cosas. SQL Injections, si tú estás ocupando una base de datos no SQL, no SQL Injections, hay inyecciones para ese tipo de herramientas. Redis, MongoDB, etcétera, también pueden ser vulnerables a través de esos queries. Puedes hacer REST Injections, puedes hacer JSON Injections, que es justamente lo que más se transmite a través de estos servicios. Share Injections. Share Injections es básicamente el hecho de que tú ejecutas algo en el shell del sistema operativo y tú lo concatenas con algo que proviene desde el usuario. Y ahí pueden haber vulnerabilidades muy feas. Por ejemplo, la que le pasó a F5. F5 probablemente ustedes han oído hablar de esta solución de networking, que tiene dos productos principalmente, uno que se llama Big IP y Big IQ. En mayo de este año surgió una vulnerabilidad que está siendo de hecho activamente explotada incluso hasta el día de hoy. Acuérdense que hoy en día los crackers se han movido de un esquema de atacarte a ti directamente a atacar a tus soluciones, atacar a tus proveedores, atacar a tus clientes, atacar tu cadena de suministro para poder llegar de alguna forma a ti. Entonces, Big IP y Big IQ son soluciones, son sistemas dignos. Tienen su API, un API REST que se llama iControl, que entre otras cosas permite la ejecución de comandos en el sistema, incluso sin necesidad de autentificación. O sea, tú puedes hacer la llamada directamente a este web service, a esta API, sin ningún tipo de autentificación, e inyectarle fácilmente un RM y un RF. Slash. O sea, con eso podrías borrar el sistema operativo de esta solución de networking y le causaría más de algún problema a la empresa que está ocupando esta solución. Ya entrando en recomendaciones más específicas. Una cosa que es muy importante es tener en cuenta el tema de la autorización. ¿Quién puede hacer qué? ¿Con qué cosa? Supongamos, por ejemplo, que 8.8 Regional Norte tuviera una API. Y en esta API, cada uno de nosotros, charlistas, los expositores del evento, tomamos videos y nos subimos ahí. Entonces, en este caso aquí yo tengo una petición en la cual yo estoy subiendo, supongamos que yo estuviese grabando el video de esta charla y la subiera a través de este web service. Entonces, la subo. Después, hago otra petición a la API, en la cual veo cuáles son los videos míos. ¿No es cierto? Y ahí, como ustedes pueden ver, se indican varios parámetros. O sea, la API me reporta, me devuelve varios parámetros. Y uno de esos parámetros es el ID. ¿Qué pasa si es que yo quisiera borrar otro video que no es el mío? O sea, el ID de mi video es el 616. Supongamos de que Francisco en la charla anterior subió su charla y el ID de su video fue en el 615. Y yo le tuviera mal a Francisco. ¿Por qué gana tanta plata haciendo backbound? Entonces, lo voy a borrar su video. Lo que debería ocurrir si yo quisiera hacer eso, es que la API a mí me dijera que no estoy autorizado para hacer eso. ¿Pero qué pasa si la API efectivamente borra eso? Bola. No, no, me refiero a la esfera. Me refiero a Broken Object Level Authorization. Así se llama esta vulnerabilidad que tiene que ver con el acceso a objetos. Otra cosa es el acceso a funciones. Supongamos de que estoy en la misma API de videos de 8.8. Yo veo la lista de mis videos, ¿no es cierto? Y en algún momento como que adivino que hay un método API Videos All. Que yo no debería poder ver esa información porque yo soy un usuario regular. No soy un administrador. Por lo tanto, si es que yo hago esa petición, me debería reportar también un 401 Unauthorized, código HTTP. Y si en vez de eso me muestra la lista completa de videos, incluyendo los de mis antecesores en este evento. Eso se conoce como BFLA. Broken Function Level Authorization. Y eso es una cosa que tenemos que tener súper en cuenta cuando desarrollemos Avis. Validar. Aplicar lo que se conoce como el principio de privilegio mínimo. Nadie debería poder hacer más que lo que le corresponde en cualquier sistema de información. Estos son principios muy antiguos. De hecho, este principio de privilegio mínimo es como en el año 75. O sea, ya han pasado más de 40 años y cada vez se vuelven más relevantes en lo que tiene que ver con manejo de sistema en general, desarrollo de software en particular y ciberseguridad en particular. Otra cosa muy importante a la que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros desarrollamos Avis es el tema del rate limiting. Cuando tú expones servicios, tú básicamente estás exponiendo funcionalidad y estás exponiendo tu servidor a que se sobrecargue de alguna forma o porque te están mandando muchas peticiones o porque te están mandando una petición que incluye demasiados datos. Aquí entra el concepto del rate limiting. El rate limiting consiste en el fondo en limitar lo que tú recibes, pero además lo que tú envías, tu API. Por ejemplo, limitar por tipos. ¿Qué archivos puedo subir? O sea, yo a esta API de videos de 8.8 regional norte, yo debería subir solamente videos. No PDFs, no ejecutables, no archivos JavaScript, no scripts en Bash. ¿Ok? O sea, me tiene que validar de alguna forma eso. Validar archivos, validar métodos REST. Hay un montón de métodos REST. Métodos REST, HTTP, GET, PUT, DELETE, POST, OPTIONS, TRACE. Que muchos de esos no les sirven a nadie excepto los crackers. Lo otro que es súper importante, limitar por tamaño. ¿Cuánto pesa el archivo que estoy subiendo? Usted puede subir videos a nuestra plataforma con un máximo de 500 megas. ¿Qué pasa si yo trato de subir algo muy pesado al servidor? ¿Me lo va a bloquear? ¿Cuántos registros, por ejemplo, cuando uno hace paginación? Probablemente ustedes han ocupado APIs en cosas como, por ejemplo, AWS. Ustedes hacen una petición y AWS usted no les entrega toda la información de una sola vez. Sino que les dice, ok, le entregamos la información, pero de a 20 registros por página. Porque no queremos que usted venga después y pase como en el caso de la figura de la derecha. Que usted en algún momento nos pida un millón de registros en una sola petición. ¿Ya? Entonces, hay que hacer ese tipo de limitaciones. Limitar por IP, limitar por usuario. ¿Ya? O sea, hay que tener un cierto control de a quién tú le estás limitando esa información. Cuando son usuarios autentificados, yo creo que en más de alguna ocasión hemos ocupado APIs de cosas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y a nosotros se nos asigna un token. Un token, un dato que nos permite en el fondo autentificarnos y con eso dicen, ok, Cristian Rojas ya lleva 10 peticiones en la última hora y su máximo son 20. A la vigésima primera, lo bloqueamos hasta que pase la hora. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante, limitar los intentos de autentificación. Muchos sistemas, muchos sistemas no tienen la capacidad de, si es que alguien trata de hacer un ataque de fuerza bruta, bloquearlo, por ejemplo, al quinto intento. Y con eso los servidores se sobrecargan, pero además existe el riesgo de que se filtren los datos de autentificación, las passwords, por ejemplo, de usuarios de esta API. Entonces, limitar los intentos de autentificación, pero además limitar las peticiones que hagan los usuarios autentificados dentro de la API. Otra vulnerabilidad a la cual hay que ponerle mucha atención se llama Mass Assignment. Volvemos al ejemplo de la API de 8.8. ¿Ya? Esta API de ejemplo. Supongamos que yo subí una charla. Luego, reviso de nuevo la lista de las charlas que yo subí. Y cuando me retorno a la lista de las charlas que yo subí, me toco con que el video que yo subí incluye el dato del ID, incluye el nombre del archivo, pero además incluye este parámetro que dice Conversion Params. Parece un poquito extraño. ¿Por qué me entrega eso? Y empiezo a mirar y resulta que el dato que está ahí, que dice eso de Bcodec H64, yo lo reconozco. Es un parámetro que tú le entregas a una herramienta de línea de comando llamada FFMP. Que lo que te permite es tomar videos y hacer transcoding. O sea, convertirlos a diferentes formatos de video. Esto es por línea de comando. ¿Qué es lo que pasa si es que yo hago un put, pero para subir una nueva versión de mi video? Por ejemplo, si es que yo tomara el video, modificarlo, lo hago más corto, quito algunas cosas entre medio, una pequeña edición, le bajo resolución para que pese menos, etcétera, y lo vuelvo a subir. Y lo subo con mi ID, cosa de reemplazarlo, pero además incluyo yo este parámetro Conversion Params. Y resulta que la API lo recibe, lo procesa, y lo manda a la línea de comando para hacer ese Bcodec H264. ¿Qué pasa si esa API se ejecuta como root? Si esa API se está ejecutando como root y se ejecuta ese comando que viene inmediatamente después de los dos ampersandes, ojo, acuérdense que hoy día está Linux como sistema operativo, está de aniversario. Así que probablemente se habrán dado cuenta qué es lo que pasaría si es que llegara a pasar ese comando. Entonces, el Mass Assignment se basa básicamente en el hecho de que tú no controlas qué campos del JSON que a ti te envían los usuarios puedes modificar o puedes alterar de alguna forma. Otra cosa tiene que ver con los tokens que nosotros ocupamos. Una tecnología súper difundida para los tokens es JWT, los JSON Web Tokens. Lo primero que hay que tener en cuenta, los JWT no son para autentificar usuarios. Los JWT son reclamaciones, son afirmaciones, son claims. Tú ya te autentificaste y a ti te pasan este claim. Veanlo como el pase de movilidad. En el pase de movilidad, tú ya dices, oye, soy Cristian Roja. Pero ahí en el pase de movilidad dice, yo tengo las dos dosis puestas, por lo tanto puedo entrar a tomarme una cerveza dentro del mar. ¿Ya? Para eso sirven los JWT. Entonces, algunas cosas que tomar en cuenta cuando uno ocupa estos JWT, de entrada el secret, que es el secreto que se incluye dentro de este token, que te permite en el fondo validar de que no venga un ticket trucho y se haga pasar o tenga un claim incorrecto. Primero, la idea es que sea lo más aleatorio y largo posible. Pero si tú pones un secret de ABC o un 2.3, van a empezar a generarse un montón de JWT truchos, etc. Lo otro, no extraer o inferir el algoritmo. Definir, especificar si es que tú vas a ocupar hash o criptografía asimétrica, RSA, etc. Definir el timeout lo más corto posible, dependiendo sobre todo de tu necesidad de negocio. ¿Ok? Porque puede ocurrir que mientras esté en operaciones, la persona en el web service pueda cambiar algún tipo de privilegio. ¿Ya? Y algún claim de esta persona pueda ser inválido. Y finalmente, otra, no almacenar información sensible en este token, ya que podría ser fácilmente decodificada. O sea, lo único que uno debería poner en estos web tokens es, con suerte, el nombre de usuario y los claims. Ah, soy admin, tengo acceso a esta carpeta o a esta lista de carpetas. Ese tipo de cosas. Pero no poner passwords, direcciones IP, información identificable de usuarios, etc. De hecho, una herramienta bien interesante es la que ustedes ocupan JWT. Es una que se llama JWT Tool. Que te permite, básicamente, tomar, copiar y pegar el string. Porque los JWT son un string. Son un string muy largo. Tú se lo pasas por línea de comando en la herramienta y tú le puedes pedir que haga diferentes análisis. ¿Qué algoritmo de validación estás ocupando? ¿Cuál es el timeout? Si es que te estás ocupando una... Estás ocupando un secret adecuado o no. Etcétera. Lo otro que es muy importante, esta herramienta es súper potente y les va a ayudar bastante. Otra cosa muy interesante es que hay otra forma de hacer estos web tokens. Se llama Paceto. Y es una alternativa bastante más segura. Principalmente porque los desarrolladores, y puede que alguien se sienta ofendido, pero los desarrolladores somos así, ¿ya? Nos distrae los temas de seguridad la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando uno está con los JWT preocupándose, oye, ¿pero qué algoritmo de aviación vamos a ocupar? Hash o filtrografía asimétrica o ninguna avaliación. Uno podría poner tokens que no validen, ¿ya? Y ahí, con eso, cualquiera podría tirar token structure, ¿ya? Entonces, en JWT hay demasiadas cosas de las cuales uno tiene que preocuparse. Paceto, que es una tecnología llamada Platform Agnostic Security Tokens, de lo único que se tiene que preocupar el desarrollador cuando usa Paceto, es de qué versión de Paceto ocupa. Y en la versión está contenido. Este algoritmo de aviación siempre ocupa algoritmos de aviación, nunca pasan algoritmos, nunca van a pasar tokens que no sean autentificados, ¿ya? ¿Qué mecanismos, etcétera? Entonces, Paceto provee la posibilidad de tener mayor seguridad sin sacrificar simplicidad, o sea, hacerlo lo más simple posible para el desarrollador. Y además provee una propiedad bien interesante que se llama agilidad criptográfica, que es básicamente una propiedad que permite que sistemas permitan adaptarse o escalar a nuevos algoritmos criptográficos en forma simple y no tener que andar revalidando todos los tokens si es que aparece un algoritmo de aviación nuevo. Otra cosa muy importante, se usa, cada vez se usa más una tecnología llamada GraphQL. GraphQL es básicamente un lenguaje de query para APIs en REST, en el que tú básicamente le mandas un JSON con, quiero este dato, este dato y este dato, y el web service te responde con la información que tú le pediste, ¿ya? Que es mucho más flexible que ocupar únicamente REST para poder hacer las peticiones al servidor. O sea, ofrece mayor control sobre lo otro. Ahora, al ser un lenguaje de query, este puede ser abusado. Por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas que ocupan esta tecnología. Por ejemplo, limitar la profundidad de las queries. El caso que ustedes ven arriba a la derecha es el caso de una query que podría sobrecargar al servidor y causar un ataque de OS o de negación de servicio. O sea, solamente establecer de que las queries tengan una determinada profundidad y nada más que eso, ¿ya? Lo segundo es paginar apropiadamente, ¿ok? En el caso de la foto que está a la izquierda en la figura, establecer algún tipo de límite que los usuarios o el cliente no pueda pasarse de una determinada cantidad de registros que retornen la API a este cliente. O sea, agitizar queries. El caso de abajo que ustedes ven, donde aparece un user asterisco. Eso es básicamente, tráigame todos los usuarios. ¿Qué pasa si tú tienes un millón de usuarios en esta API? La API se va a demorar muchísimo. En procesar, te va a dejar en un roundtree muy largo, pero además podría ocurrir de que el servidor se bloquee o se caiga. ¿Ok? Otra cosa muy importante es implementar timeouts, ¿ya? Si es que las peticiones se demoran mucho, cortarlas nomás y informarle de alguna forma al cliente de que distribuya sus queries y sus peticiones en múltiples peticiones, básicamente. Ahora, como a los desarrolladores nos gusta, cuando vemos charlas, o sea, de seguridad, desarrollo, etc., nos gusta jugar con herramientas. Y yo los dejo con dos herramientas principalmente. La primera es un analizador tipo SAST. Es un analizador tipo SAST que tú puedes integrar a Visual Studio Code, que es una herramienta regalona de los desarrolladores hoy en día. Este plugin, que se llama Forty to Crunch, tú lo instalas en tu Visual Studio Code, tomas tu definición de Swagger o Benapi, y te la escanea y empieza a revisar problemas de seguridad que tú pudieras tener. Y en base a eso te da un score. Te da un... Ah, tienes un puntaje de 76, tienes un porcentaje de 18, o tienes un porcentaje de 95. Y así tú puedes, tú mismo, desarrollador, antes de subir el código al repositorio, tú mismo puedes hacerte cargo y empezar a... empezar a corregir las vulnerabilidades a medida de que esta herramienta te las va reportando. Y la segunda herramienta con la cual los quiero dejar, hay muchos equipos de desarrollo que ocupan GitLab. ¿Ya? GitLab, en su versión Ultimate, tiene una herramienta integrada que lo que hace es tomar también una definición Open API, pero en este caso no se queda única y exclusivamente con... O sea, no se queda con analizar el código de esa definición, sino que lo que hace es lanzar una... lanzar algún contenedor y empezar a hacer pruebas sobre cada uno de los nodos, sobre cada uno de los endpoints de esta API que tú estás desarrollando y reportarte vulnerabilidades que vaya encontrando a medida que vaya escaneando tu API. ¿Ya? Es una herramienta súper potente y, de hecho, probablemente lo más potente que ustedes pueden hacer para asegurar sus APIs es ocupar ambas herramientas indistintamente. Porque una analiza la arquitectura, una analiza la arquitectura de tu API y la otra analiza el comportamiento de tu API. ¿Ya? Dos factores súper importantes para mantener la seguridad en nuestras APIs. Ya empezando a cerrar. Cada día nosotros ocupamos más APIs, nosotros instalamos herramientas que tienen APIs incorporadas, nosotros mismos desarrollamos APIs de las cuales no tenemos ideas, no las controlamos, qué es lo que está pasando con ellas. Y justamente por eso mismo, a medida de que tenemos más APIs, mayores a nuestra superficie de ataque. La superficie de ataque es un concepto muy importante de seguridad que consiste en, básicamente, a través de cuántas puertas y ventanas podrían los crackers tratar de meterse a tu sistema. A medida que tú tengas más puertas y ventanas, más intentos van a poder realizar los crackers de entrar a tu infraestructura, entrar a tu software, extraer información, destruir información, quizás implantarte algún ransomware, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, si bien el desarrollo de herramientas de seguridad para APIs está más o menos lento, no hay muchas, aún así está, y lo podemos integrar a nuestro desarrollo y también tomar en cuenta buenas prácticas. El uso solamente de herramientas no te sirve para asegurar adecuadamente cualquier sistema de software, etcétera. También hay que poner un poquito de cabeza también y seguir las recomendaciones que yo les he estado dando durante la charla de hoy. Quiero agradecer a 8.8 Regional Norte por la invitación. Agradecerles a ustedes por haber estado conmigo en esta ocasión y quedo a vuestra disposición para las preguntas que me quieran hacer. Así que, doctor Zombie, quedo atento. Muchísimas gracias y manténganse seguros. Gracias a ti, Cristian. Estamos esperando las preguntas mientras son seleccionados. Hernán Sandoval te pregunta lo siguiente, Cristian. ¿Cuáles serían las etapas que se deberían hacer en un área donde no existen controles de seguridad en relación a los desarrollos, en relación a las APIs, por dónde deberíamos partir? ¿Por dónde deberíamos partir? ¿En realidad debería ser? Ah, claro. A ver, ¿por dónde debería partir? Yo lo interpreto como tomar el SDLC, que es el ciclo de vida de desarrollo de software, y tomar este concepto que mucha gente ha adoptado, que es el shift left. El shift left significa que tú tienes todos estos pasos del ciclo de desarrollo de software, requisitos, diseño, implementación, pruebas y puesta en producción. Y por lo general, los temas de seguridad se terminan viendo cuando ya programaste, terminaste desarrollando la aplicación y haces tus pruebas. Pero la seguridad es algo que tienes que empezar a planificar desde el principio. O sea, moverlo lo más a la izquierda posible. O sea, aplicar adecuadamente los requisitos de seguridad desde el principio. ¿Ya? Y el tema ahí es que por lo general los requisitos de seguridad no van a venir de tu cliente. Tú los tienes que poner. Y para eso tú mismo tienes que informarte, tú mismo tienes que leer, empezar a explorar también opciones, empezar a revisar herramientas, cosas como el OVAS, el OVAS TAPI Top 10, etc. O sea, empezar a preocuparte desde el principio de la seguridad. No dejarla hasta cuando ya terminaste de programar y empezaste tus pruebas y ahí empezamos a hacer las pruebas de seguridad para nuestra app. Esa es la recomendación que yo daría a la gente que te pregunta eso. Perfecto. Tenemos acá a Edmund Seven. Dice, ¿cuál sería un buen modelo de buenas prácticas para resguardar nuestras APIs? Un buen modelo, a ver, un modelo de buenas prácticas, yo partiría revisando lo que tiene OVAS. OVAS tiene varias guías, además del OVAS del OVAS TAPI Top 10, hay varias guías que son específicas para ciertas tecnologías. Por ejemplo, tú tienes las cheat sheets, como les llaman, que son como los torpedos. Tú puedes buscar torpedos para GraphQL, torpedos para REST, etc. Yo creo que es una buena forma de partir el tema de seguridad en API. Y el tema de seguridad en desarrollo, hay otra cosa que yo también recuerdo, que es el OVAS Top 10 Proactive Controls, los controles proactivos de seguridad OVAS, que es un súper buen punto de partida para cualquier desarrollador para empezar a aplicar buenas prácticas de seguridad independiente de que estés desarrollando una aplicación móvil, una página web con SSR, una API, lo que sea. Entonces, yo creo que un buen punto de partida sería por ahí, la documentación que está disponible públicamente a través del sitio de OVAS. Perfecto, estamos esperando más preguntas que se estén separando porque hay varias, pero estamos tratando de seleccionar lo mejor que podemos justamente para poder tratar de aprovechar al máximo el tiempo que contamos. Nosotros, mientras esperamos que carguen el resto del chat en nuestro querido Pronter, aprovechamos de comentarte que si tienes algunas preguntas desde el chat de PassLine, puedes participar por tempos, puedes participar por premios que tenemos especialmente para ustedes que están conectados a esta hora en Regional Norte 8.8. En el caso de necesitar cifrar datos en base de datos, ¿qué herramientas se recomiendan en caso de utilizar una llave, contraseña, para el cifrado de datos con base de datos y tomando en cuenta que cada por tiempo se debe cambiar, cada cierto tiempo se debe cambiar la contraseña o cuando se ve comprometida? A ver, esa pregunta yo creo que tiene dos partes. La primera es cómo encriptar datos dentro de la base de datos. Hay tecnologías que te permiten encriptar los datos antes de subirlos a la base de datos y una tecnología que se llama, si mal no recuerdo, se llama Transparent Encryption o Transparent Database Encryption o TBE. Lo puedes averiguar. Yo sé que herramientas más comerciales como SQL Server como Oracle las tienen, MySQL o MongoDB o cosas así, tienes que tomar algún paso intermedio. Las soluciones cloud, de hecho, te permiten generar bases de datos las cuales te permiten incorporar en forma bastante fácil esto de Transparent Encryption. Ahora, respecto al tema de cambiar las passwords cada cierto tiempo, en la comunidad de seguridad, sobre todo durante el último año, año y medio, como que se está dejando de a poquito eso de cambiar las passwords cada cierto tiempo y se está moviendo a un esquema de, ok, cambia la password pero cuando tú tienes algún tipo de sospecha de que te están hackeando. Porque es lo que pasa muchas veces cuando tú cambias la password, que al cambiar la password tú tienes que desencriptarlo todo y re-encriptarlo todo si es que estás en una base de datos. Dice que tú tú le estás exigiendo usuarios que cambien sus datos cada cierto tiempo que yo creo que a todos nos ha pasado por ejemplo en la página de nuestros bancos tú te conectas tú quieres hacer una operación una operación bancaria rápido y el banco como que te sorprende con esta petición de, oye tu password tiene más de seis meses cambia la hora y uno la verdad es que no tiene mucho o sea uno mismo no crea buenas passwords y de hecho en el caso de Chile los mismos bancos tampoco tienen muy buenos requisitos para las passwords te limitan a un máximo de cuatro, seis, ocho caracteres entonces eso también se convierte en un problema ¿ya? Entonces yo diría que esas dos recomendaciones ocuparte de y limitar esta cosa o ir eliminando este requisito de ir cambiando la password cada cierto tiempo a un requisito de cambiar la password en caso de sospecha de hackeo Tengo una pregunta de un usuario ¿qué herramientas recomiendas sobre la misma pregunta anterior para levantar esta esta información? ¿cómo si? no entendí muy bien ¿qué herramientas para la misma para responder la pregunta anterior para justamente cumplir con los requisitos anteriormente mencionados en tu respuesta? Mira para lo que es TDE lo de Transparent Encryption hay una tú le puedes instalar a un servidor físico o en el servidor cloud algo que se llama HSM ¿ya? HSM es un chip que puede ser físico o virtual en el cual están contenidas las passwords y él se encarga de encriptar y desencriptar pero tú no puedes entrar a sacar la password del chip de hecho si tú tratas de abrir el chip y sacar la password de alguna forma el chip se queda en cero y queda inutilizado ¿ya? hay un hay un estándar que es el FIP 140 YON2 que establece los requisitos para estas herramientas para estas herramientas HSM y es lo principal que se usa cuando tú ocupas esta tecnología de Transparent Database Encryption Perfecto Cristian quiero agradecer tu tiempo tengo que tenemos que lamentablemente apretarnos un poquitito para poder continuar con nuestro esquema quiero agradecer tiempo me gustaría que dieras tus redes porque hay muchas preguntas más por si alguien quiere comentar o conversar contigo o tener alguna duda no sé si es posible no sé si pueden ponerla a mi pantalla porque tengo justo el QR de mi LinkedIn para que me vayan a leer para allá ¿se puede poner en pantalla querido director? tienes que compartir tú la pantalla te voy a compartir yo la pantalla ya sí compartes tú la pantalla y vamos a ver el QR justamente y poder solventar las preguntas que nos queden pendientes ahí está ahí está para que conversen tranquilamente y gracias total y Gustavo Cerati perfecto me encanta todas las referencias que hace siempre a la cultura pop me fascina ahí pueden acceder directamente y conversar con Cristian te quiero agradecer el tiempo la mañana la paciencia la pedagogía con que has tomado justamente esta presentación y nada esperamos verte pronto también en estas líneas de 8.8 que prontamente pretendemos poder dejar este plano virtual para poder pasar derechamente al plano presencial ojalá lo más pronto posible y muchísimas gracias a ustedes por la invitación para mí ha sido igual que en 2015 de nuevo un privilegio estar acá perfecto nosotros te dejamos invitar una cerveza esperamos que pronto lo vamos a estar esperando eso ya la estoy echando menos ya y continuamos con nuestra agenda nuestra programación nuestro querido la programación que tenemos destinada para ustedes a través del contenido diseñado por el equipo de 8.8 Francisco Javiera Valentina Alice Gabriel Cristian Robina en fin todos los que trabajan y están detrás de esto día a día para que usted pueda tener acceso a esta información y participar con nosotros nos vamos a tener una pequeña pausa comercial nuevamente para poder agradecerle a nuestros queridos 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 patrocinadores que nos dan la posibilidad de a través de su aporte tener la tecnología para poder llegar con ustedes y cumplir con nuestra misión de descentralizar la información por ahora nos vamos a tener este pequeño espacio volvemos con más charlas no se preocupen estamos acá porque somos Computer Security Conference 8.8 Regional Norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!